Compañeras y compañeros, a lo largo de estas dos horas en que hemos escuchado a los distintos compañeros y compañeras que han sido nuestra voz y el cuerpo en las luchas que se desarrollaron en este país durante todo este año, cambié tres veces mi discurso. Y dije, ¿qué digo? Si ya lo dijeron todo. Entonces decidí decir lo siguiente, compañeras, compañeros, los diputados del Frente de Izquierda venimos a rendir nuestras cuentas, venimos a decirles qué hicimos durante este tiempo que hemos estado representando al Frente de Izquierda en nuestras bancas. Estuvimos junto a ustedes en todas las luchas. Estuvimos poniéndole el cuerpo en cada una de las movilizaciones. Estuvimos llevando la voz de ustedes en la legislatura y en el Congreso. Estuvimos presentando proyectos de ley, de resoluciones y declaraciones que pudieran dar un respaldo a la lucha que se desarrollaba en cada una de las calles, que pudiera expresar nuestro programa, que pudiera darle confianza a esos trabajadores que nos acompañan y que estamos siempre juntos en la calle, pero que a la hora del voto se dejan engañar por ese nuevo opio de los pueblos que son los medios de comunicación en manos de las corporaciones y el gobierno. Hemos pretendido no solamente ser una voz de la lucha, sino también de nuestro programa. Y así hemos presentado un programa, un proyecto de ley para la renacionalización del sistema educativo, porque estamos convencidos, fíjense la perversión de este gobierno y del anterior, que mientras se niega a dar financiamiento a la escuela en el orden nacional, dejando a cada provincia librada a sus recursos y llegamos a la situación de los compañeros de Santa Cruz, a los cuales simplemente se les quería aumentar el 3% de su salario, al mismo tiempo que producen esa desigualdad en el derecho a la educación, quieren armonizar las cajas de la jubilación. ¡Qué perversos! Se quedan con nuestros aportes y no nos dan recursos para la educación y la salud. Sepan, compañeros, que a lo largo de los últimos años se bajó casi a la mitad el presupuesto en salud a nivel nacional y con la sumatoria de las provincias, con el deterioro que eso significa para el derecho a la salud de nuestra población. Pero sepan también que detrás del plan maestro, que muy bien denunció Romina, está la tercerización del sistema educativo. No se conforman con que hoy un tercio de la clase obrera argentina esté tercerizada en condiciones inferiores al resto de los trabajadores. No se conforman con el 35% de la clase trabajadora en negro, sin derecho a jubilación, a salud, a vacaciones. No se conforman. Ahora vienen por ese pequeño resto que queda de trabajadores en blanco que todavía tenemos el derecho a una obra social. Detrás del plan maestro viene también la limitación del derecho de la juventud a acceder a estudios superiores. Por eso rindamos homenaje a esos pibes de 15, 16 años que en noche fría de septiembre han puesto el cuerpo en la defensa de la educación. Por eso, defendieron su derecho. Había que verlos. El 21 de septiembre, cuando otrora inundábamos las calles y las plazas divirtiéndonos, ellos estaban cuidando sus escuelas y cuidando su derecho a la educación. Pero el plan gemelo del plan maestro, compañeras y compañeros, es la cobertura universal de salud. También vienen por nuestra salud. Quieren tercerizar el presupuesto de salud a través de una cartilla básica de prestaciones limitadas que se repartirían entre los hospitales públicos y las clínicas privadas. Y, por supuesto, el negocio de las obras sociales en mano de la burocracia de la CGT. Vienen por el derecho a la salud y a la educación. Pero estamos nosotros y nosotras. Somos un puñado que ha estado al frente de muchos conflictos aislados. Y hemos logrado ser una voz que se escuchara. Todavía no somos la nueva dirección del movimiento obrero. Pero sí somos una llama que es mirada con respeto y admiración. Porque nuestros compañeros estuvieron al frente sin pactar ni traicionar a sus compañeros nunca. Hemos presentado también y acompañado la lucha de las mujeres y en el Congreso de la Nación nuestros compañeros en ejercicio y o que ya terminaron sus mandatos, fueron firmantes del proyecto de ley por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en los hospitales. Y no es casual que ayer en la marcha, encabezando la marcha, estuvieran los diputados firmantes en ejercicio y mandato cumplido del frente de izquierda y los trabajadores. No ponemos los huevos en dos canastas. Damos la cara y sostenemos en la calle lo que firmamos en el Parlamento. Finalmente, compañeros, para no robar el tiempo al debate en las comisiones, que esperamos que sea fructífero y nos ayude a ilvanar mejor esa tarea y esas consignas para poder llegar a la cabeza de los millones que queremos que nos escuchen y nos den el voto en estas elecciones, quiero dejar mi saludo a dos pueblos. Primero, al pueblo catalán, que hoy está dando una batalla valiente por un derecho a su autodeterminación. Somos respetuosos de los derechos de los pueblos, somos respetuosos de los derechos a la autodeterminación de los pueblos. Y si el pueblo catalán ha decidido su independencia, ahí estamos nosotros. Y quiero también rendir mi homenaje al pueblo kurdo, que acaba de decidir por 92% de sus habitantes en la fracción que tiene en Irak, el derecho a constituirse también como un Estado independiente. Compañeras y compañeros, sumamos nuestros brazos, nuestra lucha para que mañana la aparición de Santiago Maldonado sea un grito que recorra todo el país y que logremos que el encubrimiento de este gobierno caiga y se conozca la complicidad que tuvo con la gendarmería y la actuación en la desaparición forzada de este luchador por los derechos de los pueblos originarios. Nada más, compañeras y compañeros.